Me encuentro con el ingeniero Rafael Gómez, jefe de Luma, unidad de medio ambiente en esta ciudad de Bolanchito. Ingeniero, importante capacitación la que se está llevando a cabo en Casa de la Cultura, específicamente en la biblioteca. Sí, ya hoy se inicia lo que es las capacitaciones en cuanto a prevención de incendios para esta época, año 2021. ¿Quiénes han sido los invitados? Se están invitando a parte de la cuadrilla municipal, parte de la cuadrilla de ICF, punta de agua de Sabaneta, del Chaparral, elementos del cuarto batallón con destacamento en Alteca, guardabosque municipal. ¿Qué temas se están desarrollando? La prevención de lo que son los incendios forestales, más que todo la manera de cómo atacarlos a la hora de que esto se dé. ¿Qué se pretende poner en práctica mediante estas capacitaciones? Bueno, primeramente la seguridad humana, más que todo, cuidar a los empleados que están en las cuadrillas. Y luego la seguridad en cuanto al grupo, que entre todos aprendan a cómo cuidarse, la manera de cómo entrar a la hora de un incendio, el equipo que deben utilizar. Eso más que todo es lo que se está haciéndose en Facilón. ¿Primera capacitación en lo que va de este año 2021? Sí, es la primera capacitación, ya que estamos entrando en lo que son los meses ya críticos de incendio forestal. ¿Qué mensaje le puede dar a la población conforme a este tema de la reforestación? Bueno, de la reforestación en esta época estamos detenidos, por lo que es ya época de verano. Pero sí la conciencia, los que están acostumbrados a estar poniendo fuego en los cerros, que pongan conciencia y que no solo el daño es para terceros, sino que para ellos también. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23.